¡Suscríbete al canal! hola señor francis vamos a hacer una meditación también el señor primo ¿le gusta el chat tan felices? están más felices que la mierda pero que responden de verdad es que en verdad están hablando la minita que se vio que un buen se enamoró está poniendo boa oh weón estoy en una casa disfruta las vistas miralo alrededor oye chat le dedico a esta vista ah joder miren esta weón ¿hasta donde lo trajimos? acá estamos en Dubái oh experto estoy listo listo oh bueno como estuvo tu experiencia? post partido, post partido estoy como recién salido de jugar tenis oye de verdad que te meten es inmersión completa estuvo bueno si estoy en otro mundo bueno vamos a continuar acá con el brother santiago nos va a seguir haciendo un tour por el stand de chile no hay problema si vamos y esto que es? estamos imprimiendo 3d usamos un material desarrollado en chile que se llama plactip por la compañía cobre 3d es el pelo atípico para los que cachan que es como el plástico que se usa atípico en los filamentos pero tiene nanopartículas de cobre entonces todo lo que imprimes es antibacterial entonces se puede usar para todo tipo de cosas esto es impreso está bueno ¿cuánto sale una de estas más cargas? esta cuesta como 6k dólares ah un sueldo de raki más o menos la compramos para el próximo año o el moai acá esta soniki buena peladita buena soniki a ver ahí una foto con mi compa hola pasitas hola acá las de Ibreac no te pedís oye aceitunas no esto ni cagando yo voy full demasiado saludable full mcdonald representante volvemos a entrar y nos hacemos los rincos buena luchito oye oye no quiere comer acá pero si acá venden completo italiano y choripan tampoco no no para eso te traemos te necesitamos para que nos hagáis la conexión síganme síganme oye luchito luchito full vlogger bien hablan español oye presidente de chile luchito un poco de respeto oye luchito oye luchito de streamer ahora luchito full streamer nos está cargando de streamer cuidado hola 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 Manuel estamos vivos hoy en directo para todo chile del mundo vinimos a comer como unos cuercos bueno mira pregúntale tu un par de preguntitas estamos buscando un completo italiano eh dejo un churrasco que sirve mira italiano uuuu ya está oye pero tenemos amponga oye rachito como haces 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 gratis gratis bueno nos encanta esa palabra a nosotros nos impresionó como que no hubiera como un lugar allí como para irse a comer su buen compote oh shit ahí deja yo creo el celu ahí no a ver ya a ver ya a ver le pego una masca yo primero y después le pego una tuya para que la gente vea el pecho buena o te pasa ya mandale primera comida en el stream ah bueno no es el перепo jajajajaja hay agua tiene ajito del tamayo se nota el tome que esta muy buena ese pancito no es una china El chileno es una focaccia italiana, que la hacemos especial para los sándwiches. Y creo que le echaron pimienta a la carne, ¿no? Sí, tiene pimientita. No, la cagó, ¿no? Está para venir a comer a la carne. Está bueno. ¿Cuándo ya pensaste que se iba a comer un churrasco en Dubái? ¿Es lo que más estábamos buscando? Chloripán completo churrasco. Sí. ¿Y damos tu reacción? Luchito, a ver, la mitad para Luchito, la mitad para Luchito. Se vamos a ir a comer después. Luchito, Luchito, agarra ahí. ¿Luchito, güey? Sele para mí, güey. No, pero no me grabas, no me grabas. No soy tímido. Bueno, Luchito agarra, no soy tímido, güey. Sí, es la reacción. Sí, es chorrea. Cuidado que chorrea, Luchito, cuidado que chorrea, Luchito. La mascarilla, güey, la mascarilla. ¿Como en Chile? A los chanchos. Oh, ya. ¿Y la Coca-Cola? Ah, de anoche no estaba en nada, tímido. ¿Estás pasando ahí, güey? Oregón producción. Ay, ay, ay. ¿Qué pasaste, eh? No. ¿Flaco, güey? No, absolutamente, absolutamente riquísimo. Hola, Luchito, güey. Bueno, güey, está muy rico. No, no, stream en la piscina. No está aquí en Dubai, no tenemos los cenarios. Está complicado. No, 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 sí, pero hacer stream, o sea, ayer fuimos a la piscina, pero no tenemos la dignidad suficiente como para... No tenemos la dignidad suficiente. No tenemos la dignidad suficiente. Oiga, musiquita. Se ven aquí. En Instagram. En Instagram. Yeah, muchas gracias. Rackis lol. R. Oh, shit. Si, Kim. Ustedes en el chat también hagan lo mismo. Sigan a Rackis lol. Mejor influencer de todo Chile. Para que la cata... Para que podamos conseguirle un saludo a mi compadre. Un churranquito está más bueno que la mierda. No pude parar de comer. Ah, ya está bien. Bueno, vamos. Bueno, flaco, nos retiramos. Eh, muchas gracias. Te pasaste. Ahí, ahí, vela, manito. Muchas gracias, chef. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a seguir el saludo. Vamos, next, flaco. Vamos a ir para afuera. Síganme, cabrones. Oye, weón. La pimienta me está... Oye, esto me arde hasta el hoyo. Sí, weón. A mí también, emponga. Oye, pero no llevo billetera, weón. Uh, qué calor, weón. Oye, ¿ya hay plata? Sí, pues, weón. Yo no me pago. Vamos a buscar la plata. Pero después... Ah, me invitáis tú. Weeeeh... Emponga. Bien, flaco, Rack invitando finalmente, weón. Bueno, weón, no... No, si después me pagáis, culo, ni cabrón. Ah, te pago. Vuelto justo, con nadie cacho. Oye, ¿cómo está el chat a él? No, el chat está vuelto loco. Ya, ¿quién vamos a guardar el chat? Oye, primero... Yo creo que podría ir a mostrarles el Oxxo. O sea, como el Oxxo. No, no nos van a dejar streamar ahí ni cagando. Oye... Hola, hola. ¿Una foto, una foto? No, calmado, pero cámbiate. No, no están sacando la foto. No están sacando la foto del chat. Vídeo. Vídeo. Ah. Hola. De Chile para el mundo. Increíble. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, nos están acosando. Nos están acosando. Nos están acosando. Estamos muy faceros. No sé qué onda, estamos muy faceros. Yo quería usar las zapatillas. Oye, la wea... Oye, está para viajar para el mundo. Esta wea está divertida a cagar. Oye, miren, esta wea está bonita. Sé que nosotros estamos faceros, pero miren acá. Ah, pues, weón. Miren estas weas, weón. Miren el POV. Oye, pero miren este edificio. No, weón. Absolutamente amazing, pues, weón. Cuidado con apuntar a la gente. No, 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 no. What?!